Estamos a punto de que se cumpla un año de la pandemia que arrasó a nivel mundial y que todavía continúa generando estragos en Tamaulipas. Desgraciadamente, los casos activos y los fallecimientos continúan aumentando cada vez más y todo parece indicar que iremos por el segundo año de esta contingencia. Hablar del nuevo coronavirus COVID-19 a punto de que concluya este mes de febrero del 2021 no es una novedad, pero significa algo muy importante y es que se está por cumplir un año de que nuestra rutina y costumbres habituales se hayan modificado, ya que, aunque sí parezca increíble y hasta para algunos rápido, ya pasó un año. Quizás recuerdes que fue precisamente a finales de febrero del 2020 cuando las autoridades encendieron los focos rojos porque se había detectado el primer caso de COVID-19 en nuestro país y que no pasó mucho tiempo para que el virus llegara a Tamaulipas a través de un paciente de 55 años de edad, originario de Malasia y que trabajaba para una empresa de Tampico. Desde ese día hasta entonces, todo ha cambiado. Te lo resumiré de forma breve. Se suspendieron las clases presenciales, tomando el programa de educación a distancia. Se fijaron reglas para salir, días específicos, horarios, el comercio. Se dividió entre los esenciales y los que no. Se hicieron largas filas en supermercados para comprar comida. Hubo miedo, pánico, operativos, llamados de atención, saturación en hospitales y con ello comenzaron los fallecimientos. Además, algunas empresas pararon por no saber cómo actuar. Hubo crisis y deudas. En aquel momento resultó difícil para algunos tomar conciencia de lo mortal y contagioso que podría ser este virus. Quizá por ello, conforme pasaron los días, los casos se fueron disparando. ¿Te acuerdas? Primero alcanzamos los 1.000. Luego, autoridades anunciaron que llegamos a los 5.000 contagios en el estado. Así fue subiendo hasta los 10.000, 20.000, 30.000 y ahora Tamaulipas cuenta con casi 49.500 casos. Mientras más contagios aparecían, las pérdidas en los negocios se hicieron evidentes, al igual que los despidos. Hubo cierres temporales, postergación de planes, cancelación de eventos y otros. El virus ha ido avanzando tan rápido que parece increíble que ya sea un año de aquel día en el que por primera vez tuvimos que ponernos cubrebocas, gel antibacterial, mascarilla y otros elementos como el agua y el jabón para hacer una salida breve o que usamos por primera vez el tapete para entrar a un comercio. Y es hasta este mes de marzo del 2021 cuando el panorama comienza a ser un poco más favorable, pues a diferencia del inicio, ahora cada vez son más las personas que toman conciencia. Aunque desgraciadamente para ello, más de 4.450 tamaulipecos han perdido la vida. Nuestra esperanza ahora con esta pandemia es no cumplir otro año más y terminar lo antes posible con todo. Esto depende de la vacuna que recientemente comenzó a aplicarse al personal de la salud y a personas de la tercera edad. Estoy segura de que todos ansiamos regresar a esos días antes de marzo del 2020, en donde el coronavirus COVID-19 no era una preocupación y podíamos estar en el cine, con los amigos, con la familia, haciendo planes, celebrando bodas. Por eso es importante que a un año del primer caso en Tamaulipas analicemos qué podemos hacer para ponerle fin a todo esto y hacer que nuestra preocupación deje de ser si hoy me contagiaré y por el contrario ver qué puedo hacer para no contagiarme. Te doy las gracias por haber llegado hasta el final de este video y te pido que descargues nuestra aplicación, en donde podrás consultar más videos similares a este, también para que te suscribas a las redes sociales tanto de los periódicos El Mañana como La Tarde de Reynosa. En colaboración para este medio, soy Viviana Cervantes.